Estos detallazos me encantan, mi Aquiles Bello de Juicy Lab, gracias porque me encanta recibir estos detalles tan lindos, 100% producto mexicano, libre de tóxicos, vegano, y a veces agua de rosas, pepino y té verde, y este es un suero facial y esta crema para los ojos, todo me encantó, me encantaron mis detallitos, además miren que lindo, que linda la bolsita, muy mexicana, y la verdad es que tiene cosas muy lindas, estaba viendo, muy organizadas, ¿Qué tal mis corazones? Increíbles, están padrísimos, divinos, mi Janet hermosa, Jacqueline, todos quieren mis corazones, todos, y me encantaron, están divinos, besos a la familia. ¡Ah! ¡Ah! No tienes mucho dinero, y mojación, y la verdad es que hay mucho dinero. Miren quiénes son amigas ya. La muchacha y patitas ya son amigas. Mami, ya tienes una amiguita. Muchacha. Ya tienes una amiga, muchacha. Miren quiénes son ya amiguitas. Alguien tiene mucha sed, mucha. Mami, muchacha. Ay, traes un fleco muy bonito. Hace falta tu liguita, mami, para peinarte. Muchacha, ¿estás contenta con patitas? Mira, ya son amigas la muchacha. Lame a patitas. Sigue con sed, patitas, porque han jugado mucho. Tú y la muchacha han jugado y han correteado muchísimo. Hoy es un día muy especial, muy hermoso, porque es cumpleaños de patitas. ¿Qué buscas, tu arena? Ahí está el pañal de la muchacha y tu arena está acá. Muchacha. Ay, qué bien juegan ellos, así, ya juegan bien. Vamos a dormir, porque hoy es un día muy especial. Hoy es cumpleaños de mi moro bello. Y tenemos que festejarlo muchísimo. Ya le cantamos las mañanitas. ¿A quién encontré en el solecito? ¿A quién? ¿A quién? Mira, la muchacha, la muchachurris. Muchachurris, qué a gusto. Me vio y se levantó esta muchacha. Muchacha. ¿Quién está descansando mientras comienza todo? ¿Quién descansa? Hoy vamos a celebrar a Tito. Muchacha, ¿ya está lista? Ay, tan bonita la mamá. La muchacha, la muchachurris. A gusto, muchacha. Hoy es un día muy bonito, porque es cumpleaños de Tito. Vente, muchacha. Vamos a celebrar a Tito. Mira, familia hermosa de Brasil, gracias por todos sus detalles que llegaron para los niños de la Fundación. Tan lindas, porque todo será entregado para los chiquitos. Llegaron cosas muy bonitas. Te río. Detalles hermosas. Gracias, hermosas, por estos detalles tan bonitos para los angelitos unidos contra el cáncer. Qué lindas por molestarse desde tan lejos. Pero sé que estos niños, estos angelitos, les van a pintar muchas sonrisas en su carita. Gracias, hermosas. Qué belleza. Vean esta belleza. Qué hermoso trabajo hecho a mano. Esto tan bonito, artesanal, bellísimo, de bendita fashion. Qué lindas que me enviaron esto. Miren qué belleza. Maravilloso trabajo con tantos detalles tan bonitos. Miren qué belleza. Este pareo y todo bordado a mano y hecho con muchísimo amor, que es lo principal, lo más importante. Este sombrero me encantó. Qué lindas. La familia divina. Sorpresas. Qué bonito todo. Pareciera que quien está festejando el cumpleaños soy yo. Y no mi papito. Pero gracias, hermosas. Tan lindas cosas bellísimas de bendita fashion que me han mandado tantas, tantas cosas. Aretes, pareo. ¿Quién llegó aquí a morder el celular? ¿Quién anda muy guapa con un moño que le pusieron los chicos? ¿Quién es? ¿Quién es esta muchacha bonita? ¿Quién es? Ay, sí, estás muy chifre también como la muchacha. Vecino, ¿qué tal? ¿Qué haces? Abriendo una botella de un excelente vino de Valle de Guadalupe. Muy mexicano. Orgullosamente mexicano y hecho para... 100% garnacha. Y está hecho para una persona que tuvo cáncer. Así que está. Este vino tiene historia. Una historia muy linda porque se lo hicieron a una persona que tenía cáncer. Y este pitaya es del 2016. Claudita, orgullosamente mexicano. Este vino de Baja California. ¿Qué tal, vecino? Déjame leerte, dice... Mira, ahora déjame leerte, dice... En memoria de mi comadre Marta y de todas las mujeres que luchan y han luchado contra este mal. Pitaya 2016. Elaborado por Casta Vinícola. Miren qué belleza. De una gran amiga de Valle de Guadalupe. Un bellísimo brazalete, mi querida Janet. Ven qué detalle tan lindo que me estrené en el cumple de mi papito. Divino. Y acá andamos con Cami. Y acá andamos con Cami. Amor, te acordaste de mí. Me compraste esto en el recreo. Qué rico. No sé, es el antojo que tenía. Y hoy me acordé. ¿Será que mi chico me haya comprado mi paletita? ¿Qué es lo que quieres comprar? ¿Qué quieres? Un moñequito de Lego. ¿De Lego? Ay, mi Dani Bello. Qué rico que me lo compraste, papito. Miren, ahora familia. Qué divino mi chico me compró mi paletita. Ay, no. Ay, qué rico. Y ya listos. Para salir. Les mandamos muchos besitos a la familia bella. ¡Feliz viernes! Gracias a Dios. Es viernes, viernes, viernes. Que me encanta que sea viernes. Muchos besitos. Y a comer sanito. Y a gozar también. A disfrutar de los postres. ¡Feliz viernes! Gracias por ver el video. 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 Gracias.